Música En 1877 en el lago de Sanabria se creaba un pequeño balneario denominado de Bouzas. Se surtía de uno de los tres manantiales que hay en la zona. El balneario está documentado porque los médicos que lo atendían escribieron una serie de memorias médicas en las que contaban, aparte de los tratamientos médicos, pues contaban a qué se dedicaban los pacientes, los paseos. Entonces era un balneario que potenció mucho los paseos en barca, la pesca. Bouzas está desde la carretera que va de Galén de arriba del lago, antes de llegar arriba del lago, está el camping de los Robles, pues debajo. Ahí se construyó el balneario porque hay un manantial, había tres manantiales que la gente ya conocía y uno de ellos, el Peñón, fue el que se consiguió que se declarase de utilidad pública ese agua y se construyó el balneario. Se desmontó el terreno y se construyó la hospedería y los baños. Pues se empezó en 1877, yo creo, y funcionando ya por fuentes orales como balneario y debió funcionar hasta los años 40, 1940 y algo. Luego debió seguir funcionando la hospedería como restaurante y al final se abandonó, se quemó, está destrozado. El balneario se cerró en 1940 y a día de hoy apenas quedan restos. Hace unos años un grupo de expertos comenzó a trabajar en esta zona y se encontró con una sorpresa en el fondo del lago. Debajo de la zona de la antigua hospedería, es decir que desde la hospedería, pues lo que se rompía lo tiraban al lago. Entonces hay muchísima loza, pero lo curioso es que hay loza de fábricas de mucho prestigio. O sea, siendo un balneario muy pequeñito y de un acceso muy complicado, hemos encontrado loza de Cartagena, loza del norte de Francia, loza de Segovia. Entonces fue lo que nos llamó la atención, que era loza de fábricas de mucho prestigio de la época. Y luego también hemos documentado tres especios. Hay tres barcas de distintas épocas que también hemos posicionado y hemos documentado. Entonces al final lo que hemos hecho es eso, con el objetivo de proteger. Y sí, el objetivo desde luego era proteger el patrimonio. Pues lo que nos ha chocado es lo que te decía, que siendo un balneario muy pequeñito, modesto, comparado con los balnearios de la época, porque es la época de esplendor de la hidrología médica, de los grandes balnearios y del auge, este es un balneario que hospeda a 40 o 50 personas. Y llegar era muy complicado, desde Puebla llegaban a caballo, o sea, los accesos son muy, muy complicados. Nos chocó mucho encontrar, el primer plato que encontramos era un plato de una fábrica de Cartagena. Pero es que encontramos una salsera, que sale en la presentación, que es del norte de Francia. Entonces nos llamó la atención eso, que era un balneario modesto y sin embargo tenía loza de fábricas de prestigio de... Y luego el tema de las barcas, pues no deja de ser un patrimonio etnográfico importante de lo que se hacía. Y así comenzó su trabajo. Han estado delimitando la zona, ya que se trata de un yacimiento arqueológico por su antigüedad. Se han documentado los restos y se han puesto en valor, aunque permanecen en el fondo del lago, a unos 27 metros de profundidad. Dentro de uno de los proyectos que tenemos abiertos, uno es la prospección arqueológica que estamos realizando, bueno, que prácticamente ya hemos finalizado, en el lago de Sanabria, en la zona del antiguo balneario de Bouzas. Hace unos años encontramos unos restos en el lago cerca del balneario, unos restos de loza que pudimos datar y los datamos en más de 100 años, con lo cual eran restos sujetos a la Ley de Patrimonio Histórico Español y a la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Con lo cual dimos parte a los servicios territoriales de cultura, se lo comunicamos y vimos que la zona que estaba próxima al yacimiento terrestre, Baño de las Bouzas, tenía restos de interés cultural. Con lo cual los servicios territoriales de cultura nos plantearon hacer una prospección arqueológica para intentar establecer en qué zona del lago había restos, es decir, hacer una poligonal delimitando la zona con restos de interés. Entonces, lo que hemos hecho, el objetivo era ese, era ese y ya lo hemos realizado. Lo que hemos hecho es establecer una serie de coordenadas, con una serie de puntos para poder pintar una poligonal con las coordenadas, con la dificultad que implica que dos de los puntos están en el lago a 27 metros de profundidad. No es una protección física, lo que se trata es de darle una protección legal. Igual que fuera está catalogado como yacimiento arqueológico y tiene una figura de protección, lo que se va a hacer es proteger el lago. Aunque el lago ya está protegido porque el lago es vic, es bien de interés cultural que culturalmente es la máxima protección. Pero bueno, es cierto que eso constituye un yacimiento arqueológico moderno, porque es un yacimiento del siglo XIX, pero es un yacimiento arqueológico. Entonces, una vez que hemos establecido los límites, ya Patrimonio puede establecer los límites del yacimiento. Entonces, ya lo hemos terminado, hemos estado trabajando un año. Hemos tardado un año porque somos una asociación sin ánimo de lucro, entonces esto ha sido una labor de voluntariado. Somos una asociación de personas muy especializadas, con lo cual aportamos todo nuestro conocimiento a hacer trabajos de vocero científico muy especializados y muy cualificados, pero dentro de la labor de voluntariado, eso lo que implica es que dilatamos en el tiempo una campaña arqueológica que a lo mejor hubiese sido dos semanas, pues hemos tardado un año en hacerla, pero la hemos hecho. Ya está terminada y ya le vamos a dar la memoria a Patrimonio, en la que está establecida la poligonal, y por otro lado también hemos documentado con fotografía y con vídeo los restos que hay en esa zona. Las prospecciones no han sido sencillas, señalan. La visibilidad en el agua del lago es cero. Fuera de los focos de las linternas no se aprecia nada. La existencia de este balneario también fue muy importante para que el lago se haya conservado como de dominio público. Luego se prohibió todo eso cuando la victoriana Villachica ejerció su dominio sobre el lago, prohibió la pesca, con lo cual el balneario estuvo, lideró toda la lucha para conseguir que el lago volviese al dominio público. O sea, que era un balneario muy pequeñito, pero que jugó un papel muy importante en la historia de la comarca, porque desde luego estuvo en el centro de atención, vamos, en el centro neurálgico, para que el lago volviese a ser del dominio público. Una parte más de la historia que esconde en su fondo el lago de Sanabria. ¡Gracias!